El signo de Géminis La venta, la comunicación, el poder comunicar, el poder hablar Si tenés que mandar algún mensaje, aprovecha a mandarlo hoy Si estás esperando una comunicación, es probable que llegue hoy Y tu carta es el 4 de copas Que habla de que estás de alguna manera sintiendo emocionalmente algo que no te tiene conforme El 4 de copas a veces nos hace hacer cosas que de repente después podemos arrepentirnos Pensá bien hoy antes de actuar sobre las emociones Porque realmente te pueden llevar a equivocarte ¿Qué pasa con Tauro? Una lunación que te favorece en la parte económica Que te favorece también en lo laboral Pero sobre todas las cosas en el dinero que recibís por lo que haces Tu carta es el 8 de copas Es una carta emocional, abandónica Que dice que vas a tener que retirarte de algo O decidís, mejor dicho, no quiere decir que lo hagas Decidís retirarte de algo que te cansa o algo que no te gusta O algo que de alguna manera no te trae la satisfacción que vos estabas esperando Géminis, la luna te visita Por lo tanto te da la posibilidad de comenzar El mes comienza cuando la luna nos visita para nosotros Entonces tenés dos días casi con la luna en tu signo Para darte la posibilidad o la energía o la vitalidad para comenzar Es como un pequeño empujoncito para que vayas para adelante Tu carta es la carta de la luna Que habla de algo que está oculto Algunos miedos, algunas inseguridades Es probable que tengas miedo de algo Sin embargo no habría que tener miedo de nada Porque nada, todo lo que sucede vos lo sabés O sea que no tengas miedo y seguí avanzando Cáncer, esta alunación no te es favorable Porque de alguna manera oculta sentimientos y emociones Que de repente no las sabés manejar Y hay cosas que se pueden estar como cocinando a tu espalda Entonces estar atento sería lo más correcto Tu carta, la rueda de la fortuna La rueda de la fortuna habla de cambios, transformaciones, mudanzas Algo se transforma, algo cambia Todo empieza a girar y empieza a darte mayores posibilidades Donde vos podés estar mucho mejor ¿Qué pasa con Leo? Amistades que vienen, que surgen Empiezan a aparecer esos contactos que son útiles Viste esa gente que hace mil años que no ves Y aparecen y bueno, te pueden dar posibilidades económicas, laborales También a posibilidades sociales donde pueda aparecer el amor Y tu carta, que lindo Leo, mirá Sole va a estar bárbara En la carta del mundo, excelente carta, muy buena alunación Donde podés avanzar y estar y sentirte muy bien ¿Qué pasa con Virgo? Una alunación que tiene que ver con los logros El día donde uno llega a la cima de la montaña Donde las cosas te hacen ser timbien o estar bien Y tu carta es el 7 de oros Que el 7 de oros dice que alguien te quiere convencer de algo Es como alguien que te come la oreja Viste, bla, 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 bla Y te quieren vender gato por liebre Entonces vos tenés que mantenerte en tu posición Sí escuchando, pero no haciendo caso Hoy escuchá todo lo que te dicen Pero hacé lo que vos pienses No lo que te dicen los demás ¿Qué pasa con Libra? Buen momento para avanzar profesionalmente Excelente momento para planificar un viaje Y bueno, irte de vacaciones Y tu carta es el as de oros Que habla del pequeño sí Si vos tenías una pregunta al tarot Y querías saber algo Bueno, la carta del as de oro lo que te dice es sí Sí, es eso que vos estás pensando Es así como lo estás pensando ¿Qué pasa con Scorpio? Una alunación de oportunidades, de suerte Posibles juegos de azar Y siempre, ayer hablaba con alguien Que me encuentro siempre en el supermercado Y me decía que había sacado hace poco Cuando yo le dije que probara O sea que hoy Scorpio, vos probá De repente tenés la misma suerte ¿Qué pasa con tu carta? Es el 7 de copas Y el 7 de copas está hablando de las fantasías Es probable que exista alguna situación Que no es como muy tangible Y para vos está siendo real Y estás yendo por un camino que no te corresponde Entonces, por sobre todas las cosas Las decisiones que tomes hoy Que sean verdaderas sobre situaciones Que sean reales No lo que te parece No lo que te dijeron Porque en realidad hoy tenés que estar Como más atento a pisar la realidad Sagitario La luna en frente afecta tu vida De vínculos, de relaciones Ahí están los socios Ahí están todas las personas Que tenés adelante Sos aquellos que te están siempre mirando Y tu carta es el 10 de copas La gran celebración Un buen momento Acá hay un sagitariano que pregunta Si hay plata El 10 de copas Es celebración y felicidad O sea que si tu felicidad Tiene que ver con el dinero Esto es dinero también O sea que podés disfrutar del dinero también ¿Qué pasa con Capricornio? Una lunación agotadora Cansancio Viste cuando tenés que estar haciendo las cosas para los otros Y que vos tenés que quedarte, postergarte Bueno, hoy te vas a sentir así Que hay que hacer mucho para los otros Y no podés hacer las cosas que a vos te interesan Tu carta La carta del loco Arranco, me fui No me para nadie en realidad Y logro hacer lo que se me aintoja en realidad O sea que vos tranquilo Porque realmente esa carta te va a dar como Te va a desestresar un poco Esta luna tan estresante que tenés hoy ¿Qué pasa con? Acá Acuario Una lunación excelente de romanticismo De conquista Buen momento para contar con los niños Con los pequeños de la casa Con las creaciones Y con las cosas que te gustan Con las cosas que te dan placer La celebración es la carta Que el 3 de copas tiene que ver con el mostrar a los otros El amor que estabas teniendo De repente había ahí algún amor medio camuflado Medio escondido Y el 3 de copas dice que bueno Ese amor puede salir a la luz Y puede sentirte mucho mejor ¿Qué pasa con Pisces? Una acción que tiene que ver con el hogar Y con la familia Con la casa Con tu espacio laboral Recordalo también Y tu carta es el 2 de espadas Es probable que estés en mucha incertidumbre de qué hacer Esa decisión que hay que tomar Es difícil de tomar Pero bueno En definitiva Hay que tomar la decisión Y seguir para adelante Todos los días vos en tu celular Podés tener tu horóscopo Si mandás tu signo al 5004 No solo el horóscopo También el color Y en el 90-80 Todos los días Vos tenés tu carta de tarot Para este Además el texto También tenés el video Ustedes siguen como en de Uruguay Y yo les digo hasta mañana ¡Gracias!